mongolia como tantas otras carreras por etapas son la guerra hoy primer día y veníamos con adri para intentar que la cosa fuera bien divertirnos pasarlo bien y el pobre se nos ha hundido un poco lo ha pasado bastante mal porque cuando íbamos como muy bien y muy fuerte nos hemos perdido unos 5 kilómetros y el pobre las ha pasado luego más putas que caen así que aquí van unas imágenes pero sobre todo vamos a ver un poco cómo ha empezado toda esta aventura antes de empezar la primera etapa aquí va el resumen del día 1 mira qué pedazo de filtro de liada que tenemos aquí montada son las nueve de la noche y ahora ya esta noche madrugada nos vamos para mongolia que tenemos 24 horas de vuelo para llegar a ulambator el domingo empieza la carrera hay que meterlo todo ya dentro y ojo os enseño un poco que madre mía dicen que todos estos días va a llover con lo cual saco de dormir y esterilla porque hacemos bivac por ahí maletón y aquí tenemos zona de lluvia ahora os explicaré chubasquero pala zapatillas guantes guante doble zapatillas dobles gafas dobles camelback por si se alargan las etapas a espérate coño mira calcetines de gas a fondo calcetines de darle duro gorra actitud y equipación de jabalí lo tenéis todo en la web y espérate que venga aquí abajo y ahora os voy a destacar cuatro cosillas de esta especie de unboxing precarrera no seáis marranos que alguno dirá esto es látex no os preocupéis que no es para meterle el dedo en el culo a ninguno cuando hace mucho frío o cuando está lloviendo debajo del guante normal te metes un guante de látex de estos de farmacia y de bueno de lavar platos lo que sea de puta madre porque te corta el frío siguiente truco para la lluvia y para el frío botines de látex cuando empiezas a pillar mucho frío al menos yo donde más se te cala es en los pies y además aquí seguramente vamos a pasar ríos por la cintura entonces todo lo que llevemos que nos proteja de tener los pies empapados de esto no es truco para el frío pero sí para cuando la bici quede muy enguarrada y además hay una etapa que es etapa maratón quiere decir que en esa etapa ni mecánicos ni hostias entonces ese día un poco de cera para lavar la cadena ni que sea en seco y en el polvo lo que sea que hay encima al menos le puedes poner un poquito de cerita y conseguir que la cosa mejor importantísimo para todas las carreras sobre todo de montan bike por etapas la puntera de la patilla de cambio cada bici tiene el suyo con lo cual si la doblas el mecánico está jodido a no ser que la tenga y como yo soy gafe me llevo dos ya habéis visto que en las últimas carreras me llevado todo el recovery individual esto quiere decir que en estos 30 45 una hora que tienes de ventana anabólica que el cuerpo empieza a entrar todo recuperas etcétera pues eso para dentro esto ya lo hemos hecho siempre así pero esta vez no sólo esto sino que también nos llevamos las sales individuales hasta ahora nos llevábamos el bidón grande que va muy bien para preparar para todo el mundo pero entonces qué pasa que os ya voy muy cargado lo dejo por aquí a la vuelta lo tiro entonces aquí sabes que cada día uno para dentro otro para dentro ya lo tienes todo limpio importante que me lo olvidaba nos llevamos el asunto jabalí edition es el 9 porque es el 9 como en mongolia no está claro que todos los días y más si hay lluvia podamos cargar que tengamos un dispositivo que bajándole a algunas prestaciones nos vaya a durar 100 o más horas de puta madre señores de suisse y señores de luftanza ole vuestra polla morena que aquí ponga stem by significa que lo que habéis hecho es vender vuelos que no tenéis es decir subir a más gente en el avión de la que en realidad cabe así cobráis más y hay gente que se queda abajo o si alguien se duerme después de puta madre esto quiere decir que si nadie se duerme no voy a volar así que muchas gracias y que estén por 5 de la mañana y tengo las patas más hinchadas que los gemelos de mi abuela cuando tenía retención de líquidos con 96 años bueno cada vez los aeropuertos están más vacíos llevamos 24 horas de viaje y nos quedan como unas seis más hasta llegar a esto es beijing esto es la cama del salón vamos a echar una 8 de iniesta y 8 de ristov toikov la vamos a liar para pero espérate que tenemos una sorpresilla tira para entrar luquita todo todos locos que habéis venido a hacer la carrera nos hemos encontrado todos de casualidad como ha ido han venido para la foto tenemos un equipo de 11 jabalís que a ver cómo es esto no es es jabalís 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 bueno espérate jabalís y jabalina y ahora corta que empiezan el triplich aquí vamos abriendo carrera ni que sea para la neutralizada mira tú qué pedazo de pelotón que llevamos por aquí atrás hoy nos toca etapa 1 parece que hasta mañana llega la lluvia 30 kilómetros neutralizados y luego 86 de etapa con 1700 desde el nivel jabalito apuntó ordenes de equipo salir a reventar a todos venga 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 otro otro jabalí que tenemos por aquí jabalicillo cómo vamos acojonado pues claro que sí hombre de eso se trata eso hemos venido a pasarlo mal a pasarlo jordi y la verdad te veo muy concentrado esto es para pegar el palo de salida ya madre mía no os confiéis que tiene cara de buena persona pero un cabronazo de cuidado los que me conocen oye willy dime por dónde están los recortes a no que está el árbitro aquí adelante mierda mierda otra jabalí por aquí cómo vamos bien cómo van los nervios de salida órdenes de equipo palo 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 y a reventar fijaos la gente si está jodida que algunos vienen en pareja pero cómo puede ser a sufrir aquí en pareja entre dos entre dos es menos madre mía y hasta el mejor momento del día una buena meada un par de sacudidas y mirad qué vistas pero sin tocarnos es nada nada cada uno la suya momento de la neutralizada y ahora empezará la etapa de verdad señoras y señores ya era raro aquí vamos un grupo de 20 y nos hemos perdido mira por ahí van unos otros por aquí y vamos para allá atrás y ahora volviendo unos tiran por aquí otros por ahí por ahí vienen es que todos bien es que vamos todos perdidos todos 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 porque ya te digo ahí viene otro grupo de 15 20 y ahora vamos a ver si cruzamos por ahí tengo adri aquí un poco desesperado porque claro él como entrenador planificador está acostumbrado a hacer las cosas bien y ha visto aquí lo rápido en carrera que se va toda la mierda hostia pum 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 coño perdidos todos los bates que hemos regalado y no te das cuenta no te das cuenta pum pum bueno a ver parte positiva para no desesperarse del todo cuenta que al final han sido sólo cinco kilómetros y que por delante aún había tres o cuatro que iban más follados que esos siguen perdidos así que bueno nos han adelantado unos 50 pero hay cinco que hemos eliminado como se está dando este kilómetro vertical luego nos preguntan que para qué corremos ultrasierra nevada coño pues corremos las ultras para preparar estas dos alones de montaña mira mira todo el mundo pide al suelo y subiendo para arriba como desgraciados tú aquí vamos a media de 25 ahora 24 91 kilómetros cuatro horas y media todo el día con un vendaval que flipas con el tren de la broma aquí atrás vamos chavales y contestan a media hasta sabes como diciendo llegué muy bien que nos queda 30 kilómetros venga va que esto no es nada coño que es como un prólogo hoy he sufrido como un cabrón para pillar a este fuquerazo hecha vacío frena ya ahora tendré que bajar bueno pero ahora sólo quedan 25 kilómetros así que va de puta madre cuántos de su vida alguno alguno no pregunto es que tú preguntas por vicio ahora que esté jodido a disfrutar de las vistas que con estas montañas se pasa todo y si tiene fantasmas a compartirlos con la montaña señoras y señores esto es a ver chavales consejo del san juan que no soy ni coach ni psicólogo ni experto en nada pero sí que muchas veces soy el que he ido de compañero jodido entonces he aprendido mucho cómo deben tratarte para que no te hundas hoy el que va jodido es adri con lo cual el consejo que os daría es si lleváis a un compañero jodido hay dos opciones una es animarle sin agobiarle mucho pero venga va poco a poco no pasa nada venga tiramos tal y la otra es empezar a poner malas caras y presionar lo cual creo que es muy mala idea porque una si ya va jodido no va a ir mejor y dos le no Javalís, nos hemos puesto un poco a resguardo porque ahora hay vendaval. Aquí en Mongolia es lo que hay. Nunca llueve a gusto de todos. Cuando hace mucho sol, quieres que haga viento para que no te te dé tanto el sol, pero entonces, claro, tienes vendaval y viento en contra y tal y no sé qué. Chicos, día uno, tengo que decir que hoy he visto a Adri jodido. Moralmente le he visto hundido por cuando nos hemos perdido y aún así el tío ha seguido y ha seguido y ha seguido y no ha parado. Pero al final pasa una cosa que es que desde casa creo que... Y mira que Adri se dedica a esto y es entrenador de esto, etc. Pero claro, yo creo que a veces os damos la sensación de que esto es más fácil de lo que es. Porque bueno, como vamos terminando y vamos haciendo, pero cuando estás aquí, cada kilómetro te lo comes tú, cada vez que te pierdes te lo comes tú, cada vez que te caes te lo comes tú, cuando estás desmoralizado te lo comes tú y son muchas etapas y muchos días. Adri le ha puesto un par de huevos, creo que de cabeza ha reaccionado muy bien, de patas también. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia entre Adri y yo es que Adri el cabrón está muy fuerte, pero yo llevo 25 de estas en 10 países y entonces pues al final la experiencia y todas las veces que la he liado y todas las pájaras que he tenido te ayudan mucho. Así que todos los que os dediquéis a esto, si a la primera no sale o no sale bien o lo que sea, no os preocupéis, si yo lo he ido consiguiendo a base de experiencia, imaginaos vosotros. Oye, a mandarle muchos mensajes de ánimo a Adri, os dejo aquí abajo su Instagram y yo creo que mañana le será un día... le veréis más contento, seguro que sí. Y si no, le afeitamos el bigote. ¡Yeeha! Is that your husband?